Un inofensivo anciano ingresa a un banco, nadie podía imaginar lo que haría. Robó más de 20 mil soles. Toda la información la tiene nuestra compañera Zayda Luya desde Huancayo. Zayda, por favor, explícanos qué ha sucedido y si tenemos una cifra clara de este robo. 20 mil soles en moneda nacional, pero ¿cuánto más? Zayda, contigo, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Fátima. Efectivamente, este sujeto, aprovechando su apariencia de adulto mayor, ingresó a esta entidad bancaria y se apoderó de más de 20 mil soles, 20 mil soles en monedas de dólares, euros y soles. Este sujeto, después de haber caminado un buen rato por las instalaciones del banco, se percata que uno de los módulos, la puerta de uno de los módulos estaba abierta y este hecho es aprovechado por este sujeto, quien ingresa a este módulo y se percata que en los cajones había estos fajos de billetes en soles, dólares y euros y se apodera rápidamente. Él, después de apoderarse de este dinero, sale como si nada hubiese ocurrido. Sale del banco. La policía ha señalado que ya ha realizado las coordinaciones del caso para poder obtener los videos de las cámaras de seguridad y así identificar y además atrapar a este sujeto que se apoderó de esta cuantiosa suma de dinero. Pero además, este sujeto no habría actuado solo, ya que preliminarmente, de acuerdo a los testimonios que han brindado los trabajadores, pues se sabe que este sujeto también habría ingresado con otro cómplice que también tiene la apariencia de un adulto mayor para perpetrar este robo, Fátima. Y cuéntanos, de esta persona tenemos la labor que cumplía en este plan de robo, que si le da campana, si se encargaba de distraer a otras personas, si de repente él robaba en otro tipo de moneda. Por favor, cuéntanos, Zayda. Sí, sí, Fátima. Este sujeto que tiene aproximadamente entre 50 y 60 años de edad, según las características, pues habría venido de otro lugar, según las primeras informaciones policiales, y habría ingresado a este banco y se ha apoderado de 20 mil soles, 20 mil soles en dólares, en soles y en euros. Es todo lo que encontró en la caja de este módulo, que estaba vacío, pues había salido la trabajadora que ocupaba este módulo, había salido llevando unos documentos, hecho que fue aprovechado por este sujeto para delinquir, para aprovecharse y llevarse esta cuantiosa suma de dinero. Zayda, a ver, por favor, nos decías, 20 mil soles y aparte una suma de alrededor de 20 mil soles también, pero en dólares, hablamos de que se robaron también miles de dólares más. No, 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 es en total, es en total, 20 mil soles en total, pero también, o sea, en billetes de soles, dólares y euros, haciendo un monto total de aproximadamente 20 mil soles. Y finalmente, Zayda, ¿qué ha dicho la empresa, el banco? ¿Tienen ellos de pronto alguna posibilidad mediante las cámaras de seguridad? Porque nosotros lo que vemos es a un anciano, entre comillas, que ingresa con gorro, ¿verdad? Para topar, bueno, de los típicos que se utilizan en zonas de frío, para poder tapar bien las orejas, pero también con su mano coge su rostro, me parece que lleva también unos anteojos, de modo que es muy complicado observar su test completa. Se tapa la cara porque sabe que hay una cámara de seguridad, pero no tenemos en este ángulo una imagen de todo su rostro. Hay otras cámaras del banco que sí hayan podido captar cuál es finalmente su identidad, o por lo menos su rostro. Sí, efectivamente, Fátima, tenemos alrededor de cinco cámaras, según se tiene conocimiento en este banco, más de cinco cámaras que habrían captado la identidad de este sujeto, pues él no fue directo al módulo. Inicialmente él se da todo un paseo, digámoslo así, por las instalaciones de esta entidad bancaria, y luego recién al percatarse que está la puerta abierta de este módulo, es que ingresa. La policía señala de que sí ya se tendría la identidad de este sujeto y que está coordinando con el banco para poder ya identificarlo en la brevedad posible y así también capturarlo. Por supuesto, por supuesto. Claramente tenemos que además la necesidad de identificar a quiénes habrían sido sus cómplices, o este cómplice que tú nos mencionabas, hablamos de un plan direccionado al robo de esta cantidad de dinero, y hay que tomar en cuenta que aún están en libertad, aún son una amenaza en Huancayo. Zahida, como siempre, muchas gracias, un abrazo fuerte, tenemos que hacer con más temas.